Para facilitar viajes internacionales y cumplir con requerimientos de ingreso a muchos países de Latinoamérica, en el aeropuerto intercontinental Bush de Houston, Texas, United Airlines abrió un centro de pruebas de COVID-19 que en minutos da resultados a quienes hacen conexiones para su destino final. Los pasajeros lo ven como una buena noticia. Yo creo que va a ayudar a que el turismo vuelva a crecer y que los aeropuertos vuelvan a tener más gente. Y eso da una sensación de seguridad a todos los que viajamos, pues está bien. Directivos de la aerolínea aplauden la iniciativa y la consideran como una herramienta más para proteger a viajeros y tripulantes de aviones. Existen aún dificultades para ingresar a muchos países y esta oferta ayuda a que nuestros consumidores se aseguren de que pueden viajar, dijo este vocero. El proceso se inicia con la captación electrónica de los datos personales del viajero. La información se actualiza simultáneamente con la aplicación de la aerolínea. Para saber cómo se realizan las pruebas de COVID-19, les invito a que me acompañen a este lugar. Las enfermeras realizan el examen tras hacer algunas preguntas antes de proceder a tomar la muestra del pasajero que ocurre en cuestión de segundos. Después de que se completa el examen, los solicitantes pueden tener confianza en subirse a los aviones. Esa es la meta principal, restaurar la confianza en viajar de nuevo, destacó el representante del centro de prueba. En aproximadamente 15 minutos recibe el resultado de mi prueba, que afortunadamente salió negativo. En total, el proceso toma menos de 30 minutos. En Houston, Texas, Pedro Rojas, Univisión.